A continuación, tiene la palabra el señor Jolquera para posicionarse sobre la enmienda a plantear. Sí, con todo el respeto que me merece el señor Antonio Herías, nos mareó con cifras para obviar el problema fundamental. Es que se han suprimido dos servicios en hora punta de media distancia convencional que conectaban directamente sin paradas estas ciudades y ahora los usuarios solo tienen dos alternativas, pagar el coste del servicio a van mucho más caro o hacer el viaje en trenes con paradas intermedias con mucha más inversión de tiempo. Por lo tanto, la enmienda, elude el problema fundamental en esos términos, desde luego no la puedo aceptar. A lo largo de esta sesión, pues contrastaré con el Grupo Popular si hay disposición a llegar a una transacción.